El anime empieza con Jill escapando de los caballeros del reino, y aunque sabía que era su fin, no deja de pelear, lastimosamente capturada, y el próximo día será ejecutada en frente de todos. Se nos muestra que en el pasado el mismo que la capturó le había pedido un matrimonio. Esta no era una chica normal, ya que tenía la fama de ser la hija del dios de la guerra, e incluso la llamaron monstruo por lo feliz que se veía peleando. Gerald es el príncipe con el que se iba a casar, sin embargo este era todo lo contrario a como se hacía Verde. Este endiozaba a su hermana, con lo que supuestamente aquello en los rumores que había creado sobre Jill. Este no podía creer que ella solo había podido escapar hasta ahora, pero si las cosas no hubieran sido así, podía que hubieran sido esposos. Aprovecha que le da la espalda y trata de acabar con él, pero lastimosamente este se defiende a tiempo. Uji termina subiéndose a la torre más cercana a ella, para luego lanzarse para escapar y vengarse en el futuro. Pero para su mala suerte, Gerald usó su poderosa lanza para asegurarse de que no escape. Pensó que si no hubiera aceptado casarse con él, todo hubiese sido distinto, perdiendo la vida justo en ese momento. Talico Manelo despierta justo en el momento antes de que éste le pudiera matrimonio. Como sus padres habían fallecido, creyó que solo estaba viendo su vida pasar. Pero se da cuenta de que lo que estaba viviendo era real. Llega Gerald y Jill se asusta al recordar cómo éste será en el futuro. Recordó cómo era el castillo y ve la habitación de la princesa Faris, la hermana de Gerald. A pesar de que Gerald le pidió matrimonio, éste sostenía una relación inusual con su hermana. Éste supo que ella los vio, así que cancela su matrimonio, y luego encarcelarla para que nadie lo sepa. La terminaron sentenciando a Orca al día siguiente, ya que inventó que éste quiso envenenar a Faris. ¡Este tipo es diabólico! Seguía sin creer que estuviese justo en el momento de conocer a Gerald, pero creyó que gracias a eso podía cambiar su futuro. Su suerte empeora, ya que Gerald estaba buscando al ver que huyó del gran salón. Lo interrumpe al ver que se iba a declarar, y huye con sus padres. Supo que éste no se rendiría tan fácilmente, por lo que creyó que no tenía de otra que encontrar a un chico que sea su novio, y promete que hará feliz a esa persona como pago. ¡Yo! ¡Este persona me hacía un poco! ¡Este persona me hacía un poco de feliz! Terminó eligiendo por accidente al emperador del reino vecino, y por su valentía éste aceptó casarse con ella. Sin embargo, éste en el futuro será el que intentará destruir ese país, por lo que se volverá el villano más temido de todos. ¡Ya valió madres! Éste es Hadis, uno de los hombres más poderosos de ese mundo, tanto en riqueza como en magia. Después de demayarse al saber a quién se le declaró, despierta en una de las habitaciones del palacio. Luego de unos minutos llega para verla, y para confirmar le pide que le vuelva a pedir matrimonio. Estaba confundida ya que en el futuro Hadis acabará con varios inocentes, siendo la persona más cruel que el mundo ha tenido. Esa vez Jill trató de detenerlo, diciéndole que hiciera con ella lo que quisiera con tal de dejar a todos en paz, y al ver que ella era diferente a las personas que lo dañaron se retira, aunque no creía que será esa persona en el futuro al ver cómo es ahora. Luego de eso llega Geralt para preguntarle por qué eligió a Hadis, y se nota enojado al saber que éste estaba junto a ella. Éste confiesa que había acordado con los padres de Jill que se casaría con ella, por lo que era obvio que estos querían ser de la realeza gracias a Jill. Geralt quiso evitar que se fueran de allí, pero Hadis le deja en claro que no estaba a su altura. Este se disculpa con ella por mostrarle ese lado de él, y más porque estaba seguro de que eso no sería suficiente para detener a Geralt. Se transporta con ella al barco que los llevara a su palacio, y tenía ropa cómoda preparada para ella. Ésta creyó que todo era mejor de perder la vida a manos de Geralt, aunque le asustaba que Hadis sea alguien peligroso en el futuro. A Jill le gustaban los dulces, por lo que se pone contenta al probar el pastel que le da Hadis. Ella le pregunta por qué aceptó ser su esposo, y éste le responde que era porque percibía mucha magia en ella. Ésta termina confesando que mintió sobre su propuesta. Y después de eso sale riéndose Arabe, un dios dragón y el mejor amigo de Hadis. Éste sabía que todo era mentira, y se ríe de Hadis que se había enamorado. Kratos es la diosa del amor y la tierra, y Arabe es el de la lógica y el cielo. Por su conflicto los humanos se vieron afectados. Los nacidos en el reino de Kratos nacen con la magia, cosa que en cambio pasaba poco en el reino de Arabe, pero es donde nacen los dragones más poderosos. Arabe le dice que el que lo puede ver significaba que era alguien especial. Hadis y Jill tenían una diferencia de 6 años, por lo que debían esperar, y conocerse más para casarse en el futuro. Hadis entendió que ella pensaba que fingía como es, por lo que le duele saber que ésta no estaba enamorada de él. Estaba molesto al ser engañado por alguien a quien creyó perfecta para él, pero le dice que la llevaraba de vuelta con sus padres. Ella recordó que dijo que haría feliz a la persona que la salvase de casarse con Geralt, y como notó que no era como pensaba, le repite su propuesta de matrimonio. Hadis nervioso le pregunta si estaba hablando en serio, a lo que Jill le responde que sí, pero que por su edad tendrá que esperar por ella. Hadis la abraza al saber que tendrá a alguien como ella a su lado, y le promete que se tomara su propuesta en serio. Rabel le dio su anillo de prometida, ya que era la prueba que fue reconocida incluso por su dios. Aún tenían que esperar por la boda en unos años, pero ese anillo ya hacía ver como si estuvieran juntos. De repente el barco en el que estaban está atacado, y Hadis comienza a sentirse mal por alguna razón, al ver que estaban en peligro y él usa su magia para hacer volar el barco, y se dijo a sí misma que cambiaría y protegería a Hadis. Rabel les agradece por proteger a Hadis, esto luego de que se lo llevaron a un hospital, ella era de las pocas personas que podía verlo, por lo que le recomiendo hablar con él en voz baja. Sofía es una chica que está enamorada de Hadis, e hija del marqués de ese país. Esta se preocupó de que Jill estuviese bien, a pesar de ser su rival en el amor. En el futuro en esa capital sucederán varios incidentes donde se perderá la vida de algunos allí, esto luego de que Hadis volviera del país de Kratos, y se negara a casarse con Sofía. Esta acabó con las chicas que podían ser su competencia, para luego quemar el palacio y acabar con ella misma. Jill se preguntaba cómo las cosas pasaron así, al ver que Sofía no parecía ser ese tipo de persona. Llega Rabel, y se nos cuenta que no la dejaban salir de ese puerto, ya que no sabían cuándo volverían a atacarlos. Hadis despertó y le preocupó que todo hubiese sido un sueño, pero Rabel le cuenta que era todo lo contrario, y que Sofía y Jill incluso se habían conocido. Después de unos minutos llega Hadis, feliz de darle unos panes que hizo para ella, y es que pensó que lo primero que debía hacer era enamorar su estómago. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y por lo glotona que era, fue como un manjar traído desde el cielo. Hadis le confiesa que estaba allí a pesar de que algo no estaba bien en el palacio, y es que tal vez el marqués, el padre de Sofía, fue quien atacó el barco. Al ver lo molesto, recordó que Hadis tenía una maldición y le pregunta por ella. En el pasado, Hadis nunca fue visto como sucesor para emperador, ya que su madre nunca se casó con el antiguo, por lo que fue enviado a la frontera para que no intentara nada. Su hermana, hasta el príncipe, perdió la vida cuando Hadis tenía 12, y cuando quisieron elegir varios otros, todos sufrieron el mismo destino, casualmente justo en cada cumpleaños que tenía Hadis, como si él fuese el único que pudiese gobernar. Sospechoso, ¿no les parece? Y solo su hermano pequeño Vinsel creyó en su inocencia. El emperador terminó dándole el trono y desapareció después, para luego su madre acabar consigo misma al verlo reinar, ya que creía que Hadis era un monstruo. Como Vinsel nunca estuvo como sucesor, este seguía con vida, pero lo que Hadis no sabía es que este en el futuro lo traicionará con el país de Kratos, cosa que causará que Hadis acabe con todos los príncipes que pudieran intentar lo mismo. Esta era la reencarnación de Rave, siendo esta la razón por la que podía verlo, algo así como el avatar La Leyenda de Anne. Aún así, Hadis le estaba ocultando algo importante, pero Jill lo dejó pasar por esta vez. Hadis planeó acabar con el marqués e intentaba algo de nuevo, y Jill se ofrece a investigarlo para saber que tenía este planeado. Al día siguiente, Jill se disfraza para pasar desapercibida y así investigar. A Sofía le preocupaba que estuviese planeando su padre, y estaba molesta de que Hadis haya encontrado otra prometida. Algunos soldados aprovechan que Sofía estaba allí para capturarla, y aunque no quería ser reconocida, no pudo aguantar las ganas de ayudarla. El marqués aprovechó eso, y le dijo a Hadis que Jill había tratado de acabar con Sofía. Le dice que creyó que todo era conveniente y que seguro Jill era un espía, por lo que culpó a Hadis de traer a alguien tan peligroso a ese país. Este no tuvo de otra que mandar a la gente del marqués a buscar a Sofía, pero le dice que si estaba mintiendo tendrá consecuencias. Volvemos con Jill encarcelada y siguiendo su papel de pueblerino. Este era obviamente un secuestro planeado para culpar a Jill, pero como ellos no la reconocieron, la estaban buscando para culparla. Jill seguía en su papel, y le pregunta a Sofía por qué estaba en la iglesia, y esta le cuenta que su padre le dijo que fuese allí. Eso lo explica todo. Sofía le cuenta que su madre perdió la vida cuando ella era pequeña, y cuando su padre se vuelve a casar, la enviaron a otro lugar. Esta pasaba el tiempo hablando con algunos dragones, cosa que hizo que fuese rechazada por los pequeños de la nobleza. Cuando Hadis fue coronado, este le preguntó si podía ver algo en su hombro, obviamente refiriéndose a Arabe, pero esta no pudo ver nada. Su padre se enojó de que no haya mentido, y Hadis al saber eso fingió estar mucho con ella, para que así el marqués no la molestara. Ella se enamoró, pero Hadis le dice que no podía estar con alguien de su edad, aunque puede que no fuese solo por eso. En eso llegan atrapados también Camila y Seke, dos de los que serán los mejores amigos del futuro de Jill, pero que perderán la vida de una manera terrible. Jill supo que ahora podía detener que le arrebaten todos sus seres queridos, así que se preparaba para cambiarlo todo. Bueno, esto se pone interesante. Se nos cuenta que Camila y Seke eran del reino de Arabe, y le metieron con que no se acuerdan por qué traicionaron su reino. Volvemos al presente con ellos juntos, y con Jill llorando por verlos vivos. Los dos tenían una cierta enemistad que los caracterizaba, pero aún así seguían siendo buenos amigos. Jill se molesta y los libera a todos para cambiar su historia, y todos quedan sorprendidos con su fuerza. Jill le cuenta que los guardias del marqués se disfrazaron de gente de Kratos, y utilizaron a Sofía para inculpar a dicho reino. Sofía seguía diciendo que creía que todo era culpa de Jill, aún sin saber que ella estaba justo allí. Camila dice que sirven de guardias del puerto de ambos reinos, pero como lo eran principalmente de Kratos, el marqués los odiaba. También aprovechó para hacer que Jill se aleje o pierda la vida, y si Sofía perdía la vida podía culpar a Haddy por traer a Jill. Un guardia casualmente llamado guardia le dice que estaban en lo cierto. A este y a otros los mandaron a buscar a Jill, pero su plan estaba a medias ya que no la encontraban. Con todo eso, sobre la mesa supieron que todo era plan del marqués, siendo todos los presentes utilizados por él. Creyeron que si encontraban a Jill, acabarían con ellos por ser del mismo reino, pero ahora tenían plan de huir antes de que eso pase. Sofía les dice que tenían que irse mientras ella persuadía a su padre, y creía que no la iba a eliminar si no consigue a Jill para culparla. No creo. Además que podía pedirle ayuda a Haddy una vez salga. Sin embargo, Jill tuvo una mejor idea. No solo ellos estaban encarcelados, sino otros soldados de Kratos, y ella tenía planeado salvarlo a ellos también. Si Sofía perdía la vida, todo sería en vano, así que Jill le promete protegerla en todo momento, además de pedirle que acepte que su padre no saldrá vivo de esta. Sofía le pregunta por qué quería protegerla si era su rival, pero Jill le contesta que todavía no sentía nada por Haddy, y que su compromiso fue tan solo una casualidad. Aunque esta había prometido hacerlos felices toda su vida. Haddy tuvo la idea de gobernar usando el miedo, esto al no saber qué pasará con Jill una vez la encuentren, por lo que quería usar su poder de emperador para que saliera impune. Creyó que el marqués tan solo era un peón de alguien más, pero este ya no le estaba dando otra opción que acabar con él sin saber para quién servía. El puerto era descontrolado por el marqués, así que se convertiría en suyo si acababa con él, por lo que eliminarlo solo le traía beneficios. Jill le dice que al igual que Haddy estaba de su lado, tal y como éste la protegió de su padre en el pasado. Sofía terminó aceptando todo al creer en ella, y Jill promete protegerla desde ahora. Se propuso liberar a los de Krato para que estos los ayuden después, y así ser más contra el ejército del marqués. Guardia sabía dónde estaban, así que Jill le pide que los guíe, y éste los ayuda a saber toda la verdad. Camila le pregunta a Jill cómo los sacará de allí, para luego ésta derribar el muro enfrente de ellos. Jill les miente con que vino a salvarlo por órdenes del emperador, y le cuenta que el marqués estaba detrás de todo esto. No tenían de otra que luchar por su libertad, o por lo menos hasta que Haddy se entere, por lo que Jill toma el mando de ese pequeño ejército. Este viendo que no podía hacer nada, se pone a hacer pan para Jill. En eso llega Arabe, y le cuenta que Jill tenía todo bajo control, y le cuenta que ella se molestó con él, ya que no le había informado a Haddy todo antes. Los gastos por los destrozos saldrían demasiado caros, por lo que planeó hacer que luego el marqués pague por todo, por lo que Arabe supo que le perdonaría la vida, y se dio cuenta de que estaba cambiando. Minutos después llegan los guardias del marqués, dizque a proteger a Haddy, y a éste le molestó que le mintieran. Uno de los que se hacían pasar por los guardias de Kratos, los amenaza con quemar la iglesia si no entregaban a Jill. Ésta no tuvo de otra que darle la cara, y pone a Camila y a Seca el cuidado de Sofía mientras tanto. Tuvo la idea de hacer que guardia la lleve, ya que éste era de los malos, y una vez sale, ya podía acabar con todo de una vez por todas. Para su mala suerte, el padre de la iglesia trabajaba para el marqués, pero cuando éste trató de eliminar a Sofía, es salvada por Seque. Aquel hombre le pide que deje ir a sus hombres, y que haga lo que quiera con él. Pero cuando menos se lo esperaba, el marqués mandó a acabar a todos, incluyendo a los que fingían ser de Kratos contratados por él. Éste tenía un poderoso dragón y los mandó a atacar. Fue bueno mientras duró. Sin embargo, éste se detuvo al ver a Haddy, la reencarnación de Rabel, dios dragón. ¿El marqués se sorprende al ver que él estaba allí, y éste le responde que jamás dejaría sola a su esposa. Jill le cuenta que todo el secuestro fue ideado con la intención de inculparla. El marqués sigue insistiéndole que Jill era un espía y que debía confiar en él, y se lava las manos pretendiendo que él no tuvo nada que ver. Haddy tomó al jefe de los farsantes y le pregunta a quién le dio las órdenes, ya que al trabajar en ese reino debía serle fiel a él y decirle todo, dejándoles en claro que los contrataría si le decían la verdad. Aquel hombre llamado Hugo se arrodilló con sus hombres, y termina diciéndole que fingieron ser guardias del puerto, para luego confesar que el cabecilla de todo era el marqués, cosa que le dejó hacer a Haddy todo lo que quisiera con él. Haddy le dijo que lo castigaría por ocupar a Jill, además de intentar acabar con su propia hija. Haddy le pregunta sobre su nueva esposa y su segunda hija, ya que si no confesaba iría con ellas primero. Mi manera es la manera de los tiroses. Para sorpresa de todos, terminó perdonando su vida, pero a costa del puerto que le pertenecía a este como dije en el pasado. Aún con todo lo que pasó, Sofía no quería que su padre falleciera, y se pone feliz al ver que este vivirá. Este le hizo molesto que no quiso que el reino sea gobernado por alguien como él, y que había mucho más como él que querían verlo eliminado. Este respondió que no le importaba, y que seguirá gobernando con todo en su contra si tenía que ser así. Como ese palacio era nuevo para Jill, no sabía cómo volver a su habitación. Y cuando llegara a B, Jill le pregunta por qué no había sirvientes. Rabel le cuenta que ese castillo era del marqués, y como todos le tenían miedo a Hades, nadie quería trabajar para él. Ella estaba preocupada con todo lo que tenía que hacer Hades solo, pero era lo que tenía que hacer para ganarse a todos en el reino. Rabel le dice que Hades nació para ser el emperador, pero Jill le dice que este podía ser más abierto con los demás. Rabel le cuenta que Hades planeaba quitarse su maldición, ya que sentía culpa de gobernar únicamente gracias a ella. Que por si no lo recuerdan, dicha maldición acabó con los príncipes que quisieron tener ese reino. Hades es la reencarnación de Rave, con lo que si fallaba sería un duro golpe para él mismo. Y por cierto, siempre que hablo de Rave, hablo de este Rave, el mismo diodragón que peleó contra la diosa Kratos. Jill tuvo la idea de hacer que Hades se acostumbre a hablar y estar con otras personas, ya que el estar siempre solo no le traería nada bueno. A Jill no le gustaba que este no quisiera mostrar que le dolía ser traicionado, y quería que fuese más abierto aunque sea con ella. Jill le dice a Rave que no planeaba tener una relación amorosa con Hades, y es que primero quería que fuese en un matrimonio unidos por el interés. Rave le tendió una trampa y lo llevó con él. Este estaba decaído después de beber para supuestamente sentirse mejor. Cuando despierta se pone feliz a ver que esta estaba cuidando de él, aunque Jill era torpe con las cosas que no eran pelear. Hades le muestra cómo hacerlo, y este hace pena al estar junto a él. Y es que recordemos que antes de viajar al pasado, tenía la mayoría de edad para la nobleza. Sin embargo no había tenido acercamientos a los hombres antes. Esta quiso verse femenina por una vez en su vida, dándole la manzana que cortó en la boca. Esta le dice que pareció a su hermano menor, y le cuenta que era de una familia numerosa. Jill aprovechó para darle las gracias por cómo había todo ese día, y este le dijo que solo hizo lo que pensó que a ella le gustaría. Ella sintió culpa de que el marqués le haya dicho tantas cosas malas a él, y que al contrario de todo ella quería verlo vivir. Este le miente con que sentía demasiado frío, y cuando ella se acuesta junto a él, Hadid aprovecha el bug, le pidió que no lo viera como su hermano, y que le gustaría que ella se enamore de él algún día. Y sorprendentemente le dice que por su parte no podía enamorarse de ella, ya que no quería hacerla sufrir. Esta se queda dormida, y Hadid se preguntaba si ella de verdad cumplirá con su promesa de hacerlo feliz. Salieron a comer, y Hadid le muestra el desayuno que hizo para ella, y es que aprendió a cocinar al no tener sirvientes. Este comenzó a contratar gente, y Camila dice que se volvieron los guardias de ambos. Estos comenzaron a ser amables con Hadid, y esto les gustó tanto como para ser dulces para ellos. A esta le molestaba que ellos animen a Hadid para enamorarla, pero ellos le dicen que tenía suerte de estar con el emperador. Ellos le dicen que era demasiado obvio que se sonrojaba con los intentos de Hadid, por lo que puede que esté comenzando a sentir algo por él, pero en su cabeza ella seguía con la idea de no enamorarse de alguien que podía acabar con un reino entero. Ella le cuenta que no podía quitarse su anillo, y que Hadid le dijo que este la protegería. Ella quiso saber más sobre la maldición de Hadid, y sé que le dice que era culpable de la diosa Kratos. En el reino de Kratos tenían una versión alterada, diciendo que por la ambición grave estos se enemistaron, a pesar de que ambos planeaban casarse. Seke le cuenta que el emperador anterior consiguió una esposa poderosa, la cual puso una barrera para que la maldición de Kratos no afectara ese reino, y ese anillo le pertenecía a esta, por lo que la maldición no le afectara aunque él se case con Hadid. Sophie ahora trabajaba como la maestra de Jill, y esta vino rápidamente para entregarle una carta, la cual pertenecía a Geralt, declarando que irá por ella. Hadid la lee después de que Jill la suelte en el piso, y le dice que tal vez debía aprender a ser más insistente como Geralt. Geralt estaba molesto al ser humillado por Hadid en frente de Jill, y quería hacerlo pagar por su arrogancia, además quería verificar si Medadjil quería ser su esposa, así que le preocupó la repentina visita de Geralt, pero Camilla le dice que al parecer, éste quería hablar del futuro de los reinos en frente de Jill. Obviamente Jill estaba preocupada de lo que pasara cuando éste llegue, y todos le piden que sorriera como una dama, pero como hasta sus casi 17 años nunca fue así, le era difícil comportarse como tal. Sofía le dice que debía llevar un asesorio para verse mejor, y Jill sugirió uno en el que puede esconder una daga. Sofía le dice a Jill que puede que Geralt crea que fue secuestrada por Hadid, por lo que debía mostrar que era feliz allí. Sofía estaba molesto, pero llega Jill y su presencia le mejora el día, y cuando comienza la gala Jill se apena por ello. Hadid le cuenta que todos en Kratos creían que la había secuestrado, por lo que deben prepararse para no cometer ningún error. Ella promete protegerlo y a su país de Geralt, y pensaba que éste sólo aprovechaba los rumores para llevársela. Hadid le dice que no dejaba de hablar de Geralt como si ya lo conociera mucho, algo obviamente raro, ya que en esa parte de la historia Jill no debería saber mucho de él. Al creer que éste le hizo algo no quiso que Jill se acercara a él. Hadid le dice que había una forma para que Geralt lo dejara en paz, y eso era estar muy pegajosos uno del otro. Camille le dice que se molestaron con él ya que la había besado, y éste estaba igual. Se reúnen con Geralt pero Jill se mostraba muy a la defensiva con él. Hadid se aprovecha y le dice a Geralt que estaba celoso de que viniera por ella, y que por eso tuvieron una pequeña pelea antes. Le pidió que le diga a la familia de estas que se disculpaba por llevársela sin avisar, y que retiren los rumores de que la habían secuestrado. Y Jill aprovecha para decirle que le gustó que le enviara disculpas a sus padres. Geralt se pone impotente al pensar que ésta se había feliz en ese reino. Geralt había investigado sobre la maldición de Hadid, y que necesitaba una joven que pueda ver al dios Rave. Y Geralt le pregunta que hará si una vez se casa en Jill no rompe su maldición, la cual le hacía reinar solo por ser la reencarnación de Rave. Cuando perdonó al marqués, algunos del reino creyeron que no era tan malo, pero si su maldición seguía acabará con los que se interpongan en su camino. Guardia llega de improvisto y le informa que el marqués había perdido a la vida, algo demasiado conveniente para Geralt. Se nos cuenta que éste se había ahorcado, pero sé que dudaba que eso fuese posible. La gente del reino estaba rumorando que se trataba de la maldición de Hadid, y era obvio que alguien estaba esparciendo eso. Para allí no era coincidencia que pasara todo eso justo con la llegada de Geralt, y que seguro la gente intentara acabar con Hadid por miedo. Camila le dice que la leyenda del escudo de la esposa del antiguo emperador tenía otra parte, y es que Kratos supo que la maldición que envió a Rave no estaba haciendo efecto. Para destruir ese escudo, se disfrazó de una lanza para entrar al reino de Rave, misma lanza que acabó con Jill y la llevó al pasado. También existía la espada que representaba al dios Rave, aunque éste estaba desaparecida. Una persona del reino de Kratos trajo la lanza, y la misma diosa Kratos aprovechó para acabar con la esposa que protegía ese reino. La esposa al saber que se trataba de la diosa atravesó en la lanza con la espada, sellando a la diosa para siempre. La diosa no pudo regresar a su forma normal y se quedó en la lanza, y como ésta fallece el escudo se cae. Entonces será obvio que Jill se convertirá en su reemplazo, para que así proteja el reino con otro escudo. Minuto después llega Sofía pero algo extraña. Jill logra quitarle la lanza, y aparece Hades con la espada para repetir toda la leyenda, pero Jill lo interrumpe y le dice que Sofía estaba siendo controlada por alguien. Justo en eso la lanza estuvo a punto de acabar con Jill, pero por suerte es detenida por Hades, y cuando intenta tomar forma humana es destruida por Jill. Por su color azul podemos teorizar que se trataba de la misma diosa Kratos, que al parecer se amaba a Arabe, puede que esta se haya escondido de nuevo en Sofía, sin embargo Jill le pide que no le haga nada. Esa sombra le dijo a Jill impostora, este no niega que fuese así, y más cuando esta no lo amaba. Hades le pide a Camila y Aseke que vigilen a las chicas del reino, y que si estas se comportaban extraños debían acabar con ellas, pero Jill le dice que eso solo lo convertirá en el emperador que todos creían que era, pero Hades quería anticiparse a que esta se oculte en otra para acabar con Jill. Se decía que Kratos despertó su poder hasta los 14 años, por lo que las chicas de esa edad o mayor eran perfectas para ser perseguidas por ella, y es por eso que Hades aceptó casarse con Jill, y es que esta no podía ser poseída. Jill estaba molesta con todo lo que pasó en tan poco tiempo, y estaba esperando que Hades le dijese todo a la cara, en vez de ella ser la que haga teorías. Ella se preguntaba que le veían a Hades, aunque recordó que este era bueno cocinando, además que era muy amable con ella siempre, y solo quería ser amado por fin por alguien. Fue a verlo, pero este también pensó lo mismo y se encuentran en el pasillo, este no quería ser odiado por ella, y en eso Jill se da cuenta que el tocar la lanza le había hecho daño. Hades le pide que no sea amable con él, Jill molesta y le dice que él se hacía el que quería ser amado por ella, sin embargo este jamás la había llamado por su nombre, Rabe le iba a contar la razón, pero es interrumpido por Hades, y le dice que lo mejor era que no sintieran nada uno por el otro, en eso llegan unos guardias y le cuentan que la ciudad estaba siendo quemada, y al ver que estos trataron de eliminarlo este se defiende. Y es que Hades hizo que las chicas y mujeres fuesen encarceladas, ahora todos querían su cabeza, y guardia le advierte que era cierto lo de la ciudad, Rabe estaba deteniendo a Jill para que no se viera implicada, y le pide perdón pero era lo mejor para ella, Camille le dice que se preguntaban como fue que Jill sabía que pasaría todo eso, pero eso se debía que sabía que Geralt estaba detrás de todo, por lo que les advirtió que algo pasaría en la ciudad, Hugo y sus hombres se encontraron con que unos hombres esparcían los rumores, Camille les desconfiaba de Hugo, pero esto le debían la vida a Hades, por lo que ahora eran fieles a él, Camille le dice que lo mandaron a cuidar del castillo, para lograr encontrarse con que el marqués seguía vivo y escapando con Geralt, Jill estaba preocupada por Hades, pero Rabe le dice que no debía preocuparse por él, ya que este era muy poderoso, Rabe le dice que el que tuviera la lanza por allí significaba que ninguna chica estaba a salvo, por lo que no le impresionaría que Hades se acabe con todas y la capital, Rabe le dice que Kratos acaba con una chica con más de 14 años para poseerla, y que Sofía fue la primera de muchas que podían pasar por ello, recordemos que Kratos es la diosa de la molida tierra, y que esta creía que podía hacer cualquier cosa usando el amor como excusa, Jill le pregunta por qué entonces simplemente no se casaba con ella, pero Rabe le dice que Hades es su reencarnación, por lo que ni él mismo podía hacer algo al respecto, y añadió que si Hades se casaba con ella, Kratos acabaría con Jill, ya que esta es demasiado celosa, Jill tiene el anillo que representa el escudo de la esposa del antiguo emperador, por lo que era un obstáculo para Kratos, Rabe podía convertirse en la espada más poderosa, anteriormente quería repetir la leyenda, atravesando a Jill cuando Kratos la apuñale, pero ni el mismo Rabe sabía por qué Hades le estaba protegiendo, Jill se dio cuenta de que Hades comenzó a querer seguir a su lado, y Rabe le dice que no lo cuestionaría si él quería eso, Jill se propuso romper con la maldición de una vez por todas, empuñando ella misma la espada, sin embargo Rabe le dice que tenía que ser como la leyenda, pero Jill le dice que cambiará todo, ya que podía ver el futuro, en el futuro el hermano de Hades lo traicionará, y Jera la aprovechará para invadir el reino de Rabe, cosa que comenzará una dura batalla, Jill estaba molesta de que Hades no la considere para ayudarlo, y que no podía dejar que él tuviese todo el peso encima, además estaba molesta de que este le dijera que Kratos lo amaba más que ella, Rabe le dice que él y Hades ahora solo querían protegerla, pero Jill le dice que los hombres no se dan cuenta del daño que hacían al no pensar en los sentimientos de las mujeres, tenía más edad de lo que aparentaba, y supo que era inmadura al prometerse a sí mismo que no se enamoraría primero, sin embargo dejó esto de lado al pensar que lo amaba. En el pasado Hades sufría al no tener a su familia cerca, y Rabe le pide perdón al ser su culpa ya que reencarnó en él, pero Hades le contesta que era culpa de la diosa que los maldijo, y que el supuesto amor de ella solo le traía desgracia, se propuso estudiar lo suficiente para ser emperador cuando la maldición termine, aunque Rabe dudaba en el fondo que eso pase, los hombres de la capital creyeron en los rumores de que las mujeres iban a ser sacrificadas, la diosa Kratos aprovechó todo eso, y le dice que nadie lo amaría más que ella, este le responde que incluso sabía que su hermano pequeño lo odiaba, pero no podía renunciar a ser emperador, ya que el reino de Rabe sería consumido por la maldición de Kratos, la cual quería verlos reinar, por lo que pensó en acabar con todos ellos, y ser un emperador que gobierna gracias al miedo, En eso Jill le hace sonar las campanas para tener toda la atención en ella, y gritándole pide a Kratos que salga para pelear, añadiendo que no le entregara a Hades, con eso Jill pensó que todos sabrían que era culpa de Kratos y su gente, y en eso por ser los Kratos quiso dar la cara, Hades le preguntó a Jill por qué intentaba proteger a un monstruo como él, pero este le responde que tan solo vea lo que podía hacer, Su pelea estaba bastante igualada, ya que recordemos que la espada es el mismo Rabe, con su poder multiplicó la lanza para tener varios ángulos para atacar, aunque lo que en realidad quería era acabar con los habitantes, ya que así la obligaría a utilizar toda su magia para protegerlos, Hades se dio cuenta y la ayudó alzando un escudo para ellos, y eso ayudaría que se dieran cuenta de quién es el verdadero enemigo. Jill recordó la vez que fue atravesada por ella, por lo que supo esta vez por donde atacaría, se nos revela que Kratos fue la que le envió al pasado, sin embargo no esperaba que mantuviera sus recuerdos, lastimosamente no se nos cuenta por qué lo hizo, pero Kratos nunca pensó que Jill acabaría siendo la esposa de Hades, con la poca fuerza que tenía Jill rompe la lanza, y Gerald aparece para aprovechar ese momento, y le amenazó con acabar con Seiki y Camilla si no venía con él, sin embargo Hades aparece y la aleja de él, Hades le dice que si la diosa seguía por ahí, la invitará cuando se case con Jill, para luego mandarlo lejos con su magia, el marqué fue detenido y la gente supo la verdad detrás de todo, y como agradecimiento esta vez se le hace la propuesta de matrimonio, él creyó que no habría nadie más perfecta para él, y Jill siendo muy orgullosa crea un malentendido, para luego confesar que lo amaba, Jill le pregunta si sentía lo mismo, pero como nunca antes había declarado sus sentimientos esto lo apenó, toda la gente del pueblo vio lo débil que estuvo cuando usó su escudo para protegerlos, con lo que dejaron de creer que era alguien a quien temerle, Hades supo que a Jill le molestó que nunca la llamara por su nombre, pero este le dice que ella tampoco lo había hecho, y es que Jill no lo había hecho para no ser cercana a él, este le confiesa que fingía ser un buen emperador para no decepcionar a Arabe, el único que estuvo a su lado, pero como ahora estaba con ella, podía confiar en sí mismo para ser un mejor emperador. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!